Fuimos recién en la sesión de la Comisión de Salud del Senado, la visita de la Presidenta, los representantes del Colegio de Kinesiólogos, para ver cómo incorporamos nosotros en el Código Sanitario esta profesión. Algo que hemos respaldado como senadores, a mí me parece que están todos los argumentos, incluso queremos buscar una fórmula más flexible que permita la incorporación de otras profesiones que también están en el ámbito médico. Pero además quiero destacar la presentación, la calidad de los argumentos y el desempeño de la Presidenta en representación de los kinesiólogos de Chile.